Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los tigres atentos, pues como ya sabemos el Chima Ruiz está prácticamente fuera del equipo, pues sin duda alguna la derrota ante el Mazatlán el día sábado fue la gota que derramó el vaso dentro del club, pero no se preocupen porque ya todo parece indicar que la directiva no perdería tiempo y ya tendría listo a su sucesor. No tan rápido Rodolfo. Y se trataría de un histórico del club felino, y el técnico que llegaría es Robert Dante Siboldi. Por un demonio lo que faltaba. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video. Pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien como sabemos este torneo no ha sido para nada de los Tigres, pues al inicio parecía que todo iría de maravilla pues los primeros resultados con Diego Coca tenían al equipo peleando por el primer lugar y parecía que no iban a batallar para culminar dentro de los primeros cuatro lugares, pero al recibir la noticia de que Coca iría a la selección mexicana, rápidamente la directiva tomó la decisión de dejar en manos del Chima Ruiz el equipo pues ya había estado en procesos anteriores y conocía a la perfección el plantel, por lo que parecía la opción perfecta para tomar dicho puesto. Pero esto no resultó para nada bien, pues ni porque Tigres tiene uno de los mejores planteles de toda la liga MX el Chima pudo lograr tenerlos en lo más alto de la clasificación, por lo que ya se empezó a decir en las últimas horas que prácticamente está fuera del equipo por lo que la directiva estaría ya buscando su sucesor, y hace unos minutos el gurú deportivo informó que el técnico que ya tuvo acercamientos con la directiva es Robert Dante Siboldi quien actualmente se encuentra sin trabajo y es un histórico del equipo felino como futbolista. ¿Qué? ¿Esos inútiles? No pueden ni con un problema pequeño, ¿a qué nos ayudarán a rendirnos? Bien pues según la información la directiva ya se acercó con el estratega para tener las primeras pláticas para que él sea quien tome las riendas del equipo lo que resta del torneo. Aunque no sería la única opción pues según la información también Yu Niño estaría dentro de las opciones para tomar al club, por lo que en las próximas horas se estaría decidiendo quién sería el nuevo técnico de los felinos. ¿Y ahora qué? Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.